Revive la presentación realizada en el Jardín Borda de una de las agrupaciones musicales más originales de México en nuestros tiempos, que con sus mezclas en géneros como rock, rap, electrónica y tradicional, han logrado un reconocimiento internacional. Ampersand en concierto, retransmisión sábado 20 de junio, 14 horas y el domingo 21 de junio, 19 horas. Canal 49, el canal de Morelos.